Hola, seguro que quieres vender en Facebook y te estás preguntando ¿Qué hago? ¿Pongo un bonus o pongo un descuento a mi producto o servicio? Imagínate que entras en la tienda, en una tienda cualquiera, y de repente tienen tu salsa favorita justo allí, en venta. Por un lado la tienen a 30% de descuento, mientras que por el otro lo que tienes es un 50% más de tu salsa favorita al mismo precio de siempre. ¿Qué elegirías? Pues ya me adelanto yo a ti y te digo que según muchísimos estudios, tanto de universidades americanas, españolas y diferentes puntos de Latinoamérica, lo que acabarías eligiendo sería el bonus frente al descuento. Y te estarán preguntando ¿y por qué? Nuestro cerebro piensa que con el bonus lo que está ganando es en más cantidad, lo que al final nuestra cabeza, nuestra mente, lo tiene mucho más, lo aprecia muchísimo más. Mientras que en el caso del descuento, pues tiene los de siempre, pero un precio menor. Por lo que tu cerebro, el tema de la cantidad, pues preferirá siempre el bonus, porque con el bonus tendrá muchísima más salsa de lo que tenías anteriormente. Así que si me preguntas, oye, ¿qué hago en Facebook? ¿Pongo un descuento o pongo un bonus para mis anuncios? Pues te respondo que coge lo primero, es decir, coge un bonus. Y por ejemplo, por el valor de 1, pues pon 2. Si tienes una tienda online lo tienes mucho más sencillo. Si, por ejemplo, ofreces servicios, pues por lo mejor por el precio de 1, pues tienes un poquito más. A lo mejor tienes una sesión gratis o cualquier historia. Es decir, la historia es que sea que por el mismo precio tengas un bonus, un extra. Y te adelanto que seguramente será algo que funcione bastante bien a la hora de conseguir nuevas ventas y nuevos suscriptores a tu negocio online. Por cierto, para que te quede un poco más claro el tema de por qué elegir un bonus frente a un descuento, pues te dejo justo en la descripción del vídeo, en YouTube, te dejo un artículo de una universidad estadounidense en el que explica un buen artículo bastante largo sobre la importancia de elegir un bonus frente a un descuento. Y como esta técnica se beneficia de que en nuestro cerebro el bonus significa mucho más cantidad y el descuento significa lo mismo, pero con menos precio. Bueno, hasta aquí el vídeo sobre qué hacer en Facebook, poner un descuento o poner un bonus. Creo que te ha quedado bastante claro. De todas formas, si tienes cualquier duda me lo dejas justo aquí abajo, tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube. Acuérdate que todo esto es parte de comoganarseguidores.com, que es mi página web en la que me tienes todo el rato allí. Ya sabes que nos vamos a ver en el vídeo de mañana. ¡Suscríbete al canal!